¿Por qué no nos cuenta cuando estando casada andaba con tal productor musical? Yo ya hasta fotos tengo, hombre, en un restaurante que se llama La Palma, donde hubo un evento hace 20 años, La Palma, ahí en la Colonia del Valle. También eso fue real, no es secreto a voces. La Palma, ahí en la Colonia. Sergio Andrade, sin lugar a dudas, Alfredo Adame ya está hablando de más, pues dice que Pati Chapoy no lo puede callar porque le sabe toda su vida de ella y de sus hijos, pues ahora salen audios donde él confirma el romance de que Sergio Andrade en verdad andaba de amante con Pati Chismoy. Ahora se confirma lo que había revelado Sergio Andrade en una entrevista que le hizo la escritora y periodista Claudia de Casa. Por fin se están revelando y Alfredo Adame no se detiene, pues sigue sacando más y más trapitos de Pati Chismoy. Ahora, sin lugar a dudas, confirman el romance. Fueron amantes Sergio Andrade y Pati Chismoy y Alfredo Adame otra vez lo confirmó, pues dijo que sí, que fueron amantes y que se vivían en Cuernavaca en su casa de Sergio Andrade. Vamos a ver lo que nos dice y por supuesto regresamos a comentar la verdad que emocionó a México y todo quedó en impacto. Vamos a verlo y regresamos. Y muchas lesbianas que están casadas o casados y que tienen hijos. Tú debes de conocer. Y no te he llamado Pati Chismoy para reclamar. No, si yo conozco y mira, uy, los casados están más. Pati Chismoy, a mí no me puede reclamar nada porque le sé tantas cosas y ya se la he cantado y al aire. Un día hace muchos años, no me acuerdo si fue en hoy o en Viva la Mañana, que dijo una estupidez mía porque son mis enemigos el estúpido de Origel y esta mujer Pati Chismoy desde hace 25 años por una estupidez que dijeron y me ocasionaron un problema terrible y desde ahí se la sentencié. Y hace unos años de repente dijo una tontería Patricia Chismoy en su programa y yo al otro día puse el testigo y les dije yo no sé por qué en vez de andar comentando estas estupideces de mi vida porque no nos cuenta de su hijo homosexual. Se lo dije al aire y después le dije ¿y por qué no nos cuenta cuando estando casada andaba con tal productor musical? Entonces yo hasta fotos tengo, hombre, en un restaurante que se llama La Palma, donde hubo un evento hace 20 años, La Palma, ahí en la Colonia del Valle. También eso fue real. No, 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 no se creo que a voces. Mira, y le sé vida y milagros, ¿me entiendes? Tú sabes cuál era la maravilla de Edgar Hoover, J. Edgar Hoover, el director del FBI, que le sabía todo a todo mundo, por eso era intocable y por eso Patricia Chismoy hace 20 años que no se mete conmigo y no me tira pedradas ella directamente, pone a sus mastines ahí a que me tiren. Pero conmigo te metes y alegre de indio y le dejé de dar las maracas. ¿Y algún día piensas contar todo esto, Alfredo? Algún día voy a escribir un libro de todo lo que le sé y ese es el producto de una persona insana y malintencionada. Cuando estando casada andaba con tal productor musical, entonces yo hasta fotos tengo, hombre, en un restaurante que se llama La Palma, donde hubo un evento hace 20 años, La Palma, ahí en la Colonia del Valle. También eso fue real. No, no, no se creo que a voces. Mira, y le sé vida. Alfredo Adame confirma la verdad y en esta entrevista que lo otorgó al periodista Jorge Carvajal, reveló la verdad inesperada. Por fin, hace unas horas, la verdad conmocionó a México. Alfredo Adame confirmó que Pati chismó y tuvo una relación con el productor Sergio Andrade, con quien todos sabíamos. Hace algunos meses surgió este chisme y Alfredo Adame lo confirma. Dice que sin duda, Pati Chapoy y también Juan José Origel son sus enemigos y no pueden hablar de él porque sabe que Alfredo Adame le sabe toda la verdad. a estos periodistas más controversiales de México. Por favor, suscríbete a tu canal favorito de Todo con Lili porque tengo más noticias picosas para ti. Dale manita arriba si te gustó el video y la campanita. Eso me ayudaría a hacer más videos para ti y por supuesto serás de los primeros en saber las noticias. Gracias! Gracias.